Tengo una palomita No se ha cansado, no sé por qué Pobre mi palomita No se ha cansado, no sé por qué Mira mi palomita Qué linda vuela, qué linda es mi palomita Mira lo que yo tengo Para mi palomita Ay, ella no se ha casado No se ha casado No sé por qué ya tú ves Mira lo que yo tengo Para mi palomita Para mi palomita Yo tengo un lindo palomita Mira lo que yo tengo Para mi palomita Ay, ella no se ha casado No se ha casado No sé por qué Oye lo bien Mira lo que yo tengo Para mi palomita Mira lo que yo tengo Mira lo que yo tengo Pobre mi palomita, no se ha casado, no sé por qué ya tuve Mira lo que yo tengo para mi palomita Vuela todas las tardes, todas las tardes, al caer el sol ya tuve Mira lo que yo tengo para mi palomita